Raza, tip número 2, estamos con el tip número 2, este otro tip es en la cámara ya vieron cómo les enseñé cómo hacer share un álbum de fotos o una fotografía usando el NFC, esta es otra más chida, primero les voy a contar lo que pasó, estábamos en una fiesta amigos, entonces la fiesta de mi cuñada, entonces andaba la hermana de mi esposa después de la fiesta, el día que pasó después, le andaba diciendo por el Facebook, hey mándame todas las fotos que tomaste, porque yo no pude tomar ni una foto, porque andaba bien ocupada tú sabes, recibiendo la gente y todo eso, entonces si ustedes tienen un pariente, un amigo o hermano, lo que sea, que tengan un Galaxy, un teléfono Galaxy, ya sea el Note o el S3, no sé si más Galaxy funcionen, pero yo sé que el Galaxy S3 y el Note funcionan, el Galaxy S3 es muy popular, mucha gente lo tiene, entonces una forma es mandárselas así con el NFC y la otra es esta, aquí en la cámara amigos, le picas en medio ahí y te vas donde dice share shot, ven, entonces le picas aquí donde dice share shot y dice share shot enables you to share photos, o sea, básicamente está diciendo que cuando tomamos una foto con esta, el teléfono que esté linkeado con este, por medio del wifi, va a agarrar la foto automáticamente, que viene siendo aquí, entonces ahí está, está buscando un teléfono, prendes el otro teléfono, prendes el otro teléfono, sacas la cámara, e igual vamos a ponerla acá porque estaba en vídeo, pones la otra cámara, igual le picas aquí y le pones en el share shot también, y ahí está, ok, y entonces te empiezan a buscar, empiezan a buscar los dos, ahí está, ya se encontraron, ves, entonces le pones aquí un connect y te dice un mensaje que si te da permiso de conectarte o lo que sea, tú le pones que así aceptas y ya estás listo, entonces te sales, entonces como pueden ver, ahí está el teléfono ese, vamos a tomar una foto, aquí a la plumilla, con el teléfono, cheese, y tomas la foto, si me entiendes, y aquí en el otro teléfono, da una notificación, aquí arriba, como pueden ver, one picture receive, ya recibió una foto, la foto que acabamos de tomar ahorita, ya está aquí, mírenla, ven, ahora, puedes hacer lo mismo otra vez, vamos a tomar una foto aquí en mouse, así, vamos a tomar esa foto, y puedes tomar fotos con la boca, con tu voz, cheese, y ya tomo otra foto, y aquí, como pueden ver en el teléfono, te vas para acá, para el home, y ahí te dice, arriba, ven, ahí está, otra picture receive, que ya tomo, ya recibió otra foto, y ahí está la foto que, que tomamos ahorita, la del mouse, como pueden ver, chido, no, igual con este, igual con este, con este puedes aquí, este, tomar otra foto, vamos a tomar una foto de eso, vamos a tomar la foto así, que nos salga la plumita nomás, cheese, ahí está la foto, y acá vamos a ver si la recibió, el otro teléfono, y aquí, arriba, dice, que tres fotos o mando, ok, no, si funciona, pero como yo no le di acceso a este, de darle permiso, nomás le dimos a este, por eso no, no, no está recibiéndose, pero sí, sí funciona, amigos, o sea, en los dos, nomás que nomás le puse el permiso para una, pero ahí está otro tip, de cómo este, si mi cuñada hubiera tenido un Galaxy, este, cuando, cuando, cuando tuvieron la fiesta, mi esposa, al momento que ella tomaba las fotos, mi cuñada las estuviera recibiendo, y no tuviera que tener problemas después para, para bajar las fotografías, sobre los dos Galaxy, esta es otra cosa que a mí me impresiona bastante de, del Samsung, de los teléfonos estos, que ya ves, piensan en todo, hasta en cosas tan pequeñas como de mandarte una foto, siempre se las andan mandando en un mensaje, o en un email, o lo que sea, ahora ya no, mientras estés, este, más o menos, unos 30, 40 pies, de la persona, de retirado, tú puedes tomar una foto, y el otro teléfono automáticamente recibe la fotografía, igual con este, puedes tomar una foto, y automáticamente recibes la fotografía acá, ok amigos, los dejo, ahí estuvo otro tip, del Galaxy Note 2, de cómo hacer share las fotos, gracias.